Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Con mucho cariño Para todas las comerciantes Allá en el mercado de Copala De parte de Beto Magallón ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Cuando tú te viste no te dio pena Cuando tú te viste no te dio pena Y ahora sufres esa condena Y ahora sufres esa condena ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Echale, échale, échale, échale Mr. Pancho Abusadora 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 ¿Qué hiciste? Abusadora 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 ¡Gracias!